Música Hola, hola, que tal mi gente bonita, bienvenidos a esta su casita Así que el día de hoy les voy a abrir la cajita de Boston German Para los que no saben lo que es esta cajita que tengo aquí Que es esta, que está aquí Es una suscripción mensual, tú te inscribes a lo que es la compañía de ellos Y ellos te mandan lo que es la cajita cada mes Esta cuesta alrededor de 21 dólares Y bueno, ellos te la están mandando cada mes Vienen de 4 a 5 productos de tamaño completo Con un valor casi siempre de 100 dólares Y si les gustaría saber más información acerca de esta cajita Les voy a estar dejando el link directo aquí Para que vayan y miren toda la información que ellos les tienen acerca de lo que es la cajita Así que bueno, hoy día vamos a estar abriendo esta cajita Y vamos a ver que llegó Aunque siento que ya hice un poquito de trampa Porque ya había visto algunas fotitos, algunas cosas de lo que iban a mandar este mes Así que me emociona muchísimo poder abrir esta cajita Y bueno, como pueden ver, yo aquí ya le quité el tape Pero prácticamente es así como viene Y viene, regularmente viene esto Para proteger lo que es el producto y todo lo demás Y bueno, viene la tarjetita de presentación Que es donde te dice que productos trae Y así es como se ve cuando la abres Y bueno, así es como viene Entonces bueno, vamos a ver que llegó este mes Y lo primero que puedo ver aquí es este lápiz Que es en color dorado con negro Es un color negro según lo que dice aquí Que es de larga duración Y bueno, este es así Está súper bonito Yo creo que la cámara no va a lograr captar Ver lo que trae alrededor Pero trae entre corazoncitos, florecitas y lunas Está súper bonito No más que es negro Yo tengo muchísimos lápiz negros abiertos Así que no lo voy a abrir Lo voy a estar ahí guardando Entonces bueno, esto es lo primero Que llegó ahí en la cajita Lo siguiente que estoy mirando Que llegó en la cajita es esto Esta es de la marca Cover Fix Como pueden ver aquí Es una cajita Creo que es glitter Por lo que dice aquí Bueno, vamos a abrirlo A ver cómo se ve Si es un glitter Es como un goterito y glitter Como pueden ver Se ve bastante, bastante bonito No sé si sería para el cuerpo O para el... No creo que sea para el rostro Bueno, déjenme lo vamos a abrir Y se ve más o menos algo así No lo quiero tocar Porque yo creo que no le voy a dar uso A esto Porque creo que es para el cuerpo Pero realmente está muy bonito Y creo pensar en la persona A que se lo puedo dar Y regalárselo Y que le puede dar uso Así que bueno Lo voy a estar dejando por aquí guardadito Porque creo que lo voy a regalar Pero realmente es un buen producto Y la marca Cover Fix Tiene bastantes productos buenos Así que vamos a ver el precio de este Wow Dice que este tiene un precio de $44 Así que está súper, súper, súper bien Este producto que haya llegado en la cajita Y bueno Esto es lo siguiente que llegó Lo siguiente que estoy mirando Aquí en la cajita Y que cuando los miré Me emocioné mucho Solamente por ver lo que es el color Y la marca Digo wow Que cosa más bonita Y bueno Es de la marca Luxy Para las que me siguen de ratito Saben que esta marca Me encanta muchísimo Las marcas de la O sea Más bien las brochitas de ellos Me gustan muchísimo Y bueno Que vengan aquí Un set de Dos y cuatro brochas Son tamaño pequeñito Y No lo puedo abrir Vamos a ver si lo podemos abrir Este En color oro Y así es como se ve La verdad es que están súper bonitas Son como color oro Con unos destellitos Súper marcaditos Como pueden ver allí Me gusta el tamaño Creo que son precisas Para mí Digo para mí Que yo que tengo aquí El párpado pequeño Entonces creo que es Precisas para mí Vienen Como dos de lápices Y Una Como difuminadora Y una angular Como pueden ver Esta es angular Entonces sí Están súper súper bonitas Así que les voy a estar dando Bastante uso Súper bien Y vamos a ver el precio De estas Y esta dice que tiene Un precio de 21 dólares Por las cuatro brochitas Así que Está bastante bien Me gustaron muchísimo La verdad Es que me encanta Y luego me encanta muchísimo También la calidad De lo que es Esta brocha Así que Sí le voy a dar Bastante uso Y lo siguiente Que veo por aquí Es Estas pestañitas Que son de la marca Lash Holic Holic Creo pronunciarlo bien Pero bueno Son estas que están aquí Y vamos a ver Cómo se ven Oh Están bastante bonitas Miren Así es Cómo se ven Estas pestañitas No es que sean Tan dramáticas Como pueden ver aquí Pero Están bastante bien Para un maquillaje Creo que Natural Se verían Bastante bonitas Así que Así es Lo siguiente Que llegó Y estas Dice aquí Que tienen un precio De 14.99 Así que Súper bien Y lo siguiente Que viene Aquí es esta paletita Que La verdad Me estaban comentando Oh miren Trae esto Trae otra cosita Que lo protege Como pueden ver así Me estaban diciendo Que tenía Algo que ver Con las Kardashians Déjenme saber Ustedes Si saben Acerca De eso O es una marca Particular No lo sé Pero bueno Nunca la había Escuchado nombrar Esta marca Es Ace Beauty Creo que así se dice No sé Ahí está Entonces bueno Así es como se ve Es un tamaño Bastante bien Miren Del tamaño de mi mano Así que bueno Vamos a ver Cómo se ven Estos colorcitos Que Ah viene Viene Con plastiquito En la parte de aquí Como pueden ver Déjenme se los quito Y bueno Así es como se ve La paletita Está Bastante Bonita Wow Está bien Bien bonita Ahorita que la veo Y veo los colores La verdad es que Siento Que va a valer Muchísimo la pena Les voy a estar Poniendo por aquí Unos swatches Para ver cómo Son los swatches Y cómo se ve Pero realmente Ustedes saben Que los swatches De la mano A ponértelo En lo que es los ojos Es completamente Diferente Música 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 Esta es lo que es la paletita La verdad es que ya Quiero hacerme maquillaje Con esta paletita Porque si se ve Muy bonita Y promete muchísimo Promete Yo creo que podemos sacar Un buen look De esta paletita Así que Déjenme aquí Sus comentarios Si les gustaría ver Un video Utilizando esta paletita Y bueno Esto es todo lo que llegó Por lo que es La Boxing Sherman De este mes Espero y les haya gustado Dije Lo voy a grabar Ya que llegó Pues grabo el video Y se lo subo Para que ustedes puedan ver Que es lo que llegó Este mes de noviembre Y bueno Entonces Esto sería todo Por lo de la cajita De este mes De noviembre Les voy a estar dejando Por aquí El precio total De todo lo que llegó En la cajita Este mes Y bueno Me despido Esperando y si les haya gustado Este videito Ya saben que si les gustó Me ayuda muchísimo Regalándome esos deditos arriba Coméntenme en la parte de abajo Que de los productos Que llegó este mes Les gustó más Y que es lo que les gustaría Que probara Y lo pusiéramos aquí En el canal Así que bueno Me despido Con un fuerte beso Y nos miramos Para el próximo videito Se les quiere muchísimo Bye Bye